¿Qué te gustaría hacer con Ishimaru? Eh, usar un ticket Cafetería Esta es la cafetería Es el sitio donde más tiempo pasamos todos juntos Mmm, ¿qué hacemos? ¿Esto reloj está en hora? ¿Qué te gusta hacer por la noche? ¿Cómo te haces eso en el pelo? Vale, jejeje ¿Qué te gusta hacer por la noche? No, ¿cómo te haces eso en el pelo o no? ¿Ese reloj está en hora? ¿Lo sabéis? Él también es muy puntual por ser delegado ¿Ese reloj está en hora? Según mi reloj ¡Cielo santo! ¡Esto es un minuto atrasado! Es un problema muy grave Porque es el reloj que todos toman como referencia ¿Pero a quién podemos pedir que lo arregle? Supongo que tendría que ser Monokuma, ¿no? Creo que no se lo ha pasado muy bien Pues era lo único que me convencía He perdido mucho tiempo Si volvemos a salir juntos Preferiría que hiciéramos algo más productivo la próxima vez Bueno, me voy ¡Nos vemos! ¿Qué te gustaría hacer con Isimaru? Usar un ticket Tienda escolar Esta es la tienda escolar Mira que de cosas ¿Habrá algo que no tengan aquí? Parece que no hay nadie aquí ¿Qué hacemos? Vamos a organizar esto un poco Esto está lleno de cuadros Que jarrón tan enorme Vamos a ir a hacer esto un poco Pero ahora es el delegado Y le gusta la organización ¿Organizar, dices? Desde luego eres de lo más diligente, Naegi Bien, trabajemos juntos Y acabaremos antes No hay nada como el presente, ¿verdad? De modo que pongamos las manos a la obra Me parece que se ha divertido mucho Hemos pasado un tiempo muy Muy enriquecedor Muy enriquecedor juntos Todos los días deberían ser así Jamás volveremos a tener un día como este Pero claro No hay dos días iguales En cualquier caso Nunca lamentaré el tiempo que he pasado contigo Hay que vivir cada día al máximo Bueno, será mejor que vuelva a mi habitación Adiós ¿Qué te gustaría hacer con Ishimaru? Usar un ticket Biblioteca Esta es la biblioteca Está llena de polvo Pero nunca había visto tantos libros Y documentos juntos Parece que no hay nadie aquí ¿Qué hacemos? Igual deberíamos limpiar un poco Estamos rodeados de libros Me pregunto si habrá libros de Fukawa Como a él le gusta el orden Vamos a poner que igual debemos limpiar un poco Por supuesto Me gusta tu actitud Dar importancia a los libros Es dar importancia al conocimiento Y no solo eso Has hecho gala de un juicio moral Al querer embellecer esta zona pública Espléndido Pero no te equivoques Pero no te equivoques Yo estaba pensando en hacer lo mismo Comenzamos pues camarada Me parece que se ha divertido mucho No hemos pasado Hemos pasado un tiempo muy enriquecedor juntos Todos los días deberían ser así Jamás volveremos a tener un día como este Pero claro No hay dos días iguales En cualquier caso Nunca lamentaré el tiempo que he pasado contigo Hay que vivir cada día al máximo Bueno Será mejor que vuelva a mi habitación Adiós ¿Qué te gustaría hacer con Ishimaru? Usa un ticket Sala recreativa Esta es la sala recreativa Está llena de juegos y cosas para entretenernos Casi parece que ni estemos en la escuela Parece que no hay nadie aquí ¿Qué hacemos? Juguemos al billar ¿Te gustan los barcos en botellas? ¿Una partida de reversi? El reversi no sé lo que es Pero si sabes otras dos cosas Lo más común para mi es lo del billar Así que pondré al billar De acuerdo Jugamos Empecemos por la parte en la que explicas las reglas del juego Creo que ambos lo hemos pasado bien No ha estado mal ¿Verdad, Naegi? Sí, Konekka Aunque estemos atrapados aquí Si nos rendimos No podemos crecer como personas Busquemos formas de distraer la mente Aquí dentro Y centrémonos en ellas Bien Hora de volver A mi habitación ¿Qué te gustaría ¿Qué te gustaría hacer con Ishimaru? Usar un ticket Usar un ticket Eh... Sala de música Este es el aula de música Pero parece un auditorio más que un aula No le falta de nada Parece que no hay nadie por aquí ¿Qué hacemos? Podremos cantar algo Quiero cantar karaoke Me encantaría oír y cantar a Maritsono Uff, está todo relacionado con cantar ¿Y yo qué le pongo? ¿Qué le pongo? Mmmmm 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 Pues no sé Lo de Maritsono tal vez Admito que nunca he escuchado música suya Pero según tengo entendido Tiene mucho talento ¿Me equivoco? Personalmente Me encantaría que me enseñara Sus ejercicios vocales ¡Como encargado de impartir disciplina! ¡Sual hablar en público! ¡Debo aprender a proyectar bien la voz! Creo que ambos lo hemos pasado bien No es todo mal ¿Verdad Naegi? Aunque estemos atrapados aquí Si nos rendimos No podemos crecer como personas Busquemos formas de instaurir la mente aquí dentro Y centrémonos en ellas Bien ¡Hora de volver a mi habitación! ¿Qué te gustaría hacer con Ishimaru? Usar un ticket Jardín Este es el invernadero Bajo este falso cielo azul Hay muchas plantas distintas No me suena casi ninguna Parece que no hay nadie aquí ¿Qué hacemos? ¿Te gustó este sitio? Es un expersor No podemos comer las gallinas Pues no sé Pues no sé ¿Te gusta este sitio? Es un expersor No podemos comer las gallinas ¿Te gusta este sitio? Bueno Más allá de este lugar en particular Dile que no me disgusta observar plantas Se puede aprender mucho en un sitio así ¡Asegúrate de observar tantas plantas como puedas! Creo que ambos lo hemos pasado bien No ha estado mal ¿Verdad, Naegi? Aunque estemos atrapados aquí Si nos rendimos No podemos crecer como personas Busquemos formas de distraer la mente aquí dentro Y centrémonos en ellas Bien ¡Hora de volver a mi habitación!